hola qué tal amigos y amigas hoy les tengo una idea para este próximo 14 de febrero o para cualquier otra ocasión y son estas gelatinas en estas lindísimas copas yo espero que les guste esta idea ya que es muy fácil y muy económico y bien vamos a empezar por llevar a diluir un paquete de gelatina sabor a piña cristalina en solamente dos tazas de agua bien bien caliente y vamos a diluirlo hasta que no queden grumos una vez que ya no queden grumos le vamos a agregar un tercer vaso de agua fría y vamos a hacer lo mismo con el paquete de gelatina sabor a fresa lo vamos a llevar a diluir en dos tazas de agua caliente y después le vamos a agregar un tercer vaso de agua fría vamos a llevar a diluir un paquete de gelatina sabor a leche condensada o gelatina sabor a coco en dos tazas de leche bien caliente y después le agregamos un tercer vaso de leche fría en este caso yo voy a usar frambuesas pero ustedes pueden usar cualquier otra fruta de su preferencia también las pueden hacer con cerezas o también con fresa la fruta que ustedes gusten después le voy a agregar solamente un poco de gelatina cristalina este sabor a piña y lo llevaré a refrigerar por unos 10 a 15 minutos hasta que cuaje una vez que la gelatina ya haya cuajado ahora con mucho cuidado le vamos a agregar la gelatina de leche condensada y nuevamente llevaremos a refrigerar por unos 10 a 15 minutos hasta que cuaje una vez que la gelatina de leche condensada haya cuajado vamos a seguir con la gelatina sabor a fresa y nuevamente a refrigerar hasta que cuaje por completo y así vamos a seguir hasta terminar capa por capa esto fue todo por hoy amigos y amigas yo espero que esta idea les haya gustado estas copas yo las encontré aquí en eeuu en la tienda de dollar tree y están a dos copas por un dólar les doy muchas gracias por ver mis vídeos y nos vemos hasta la próxima adiós y hasta pronto